¿Qué es la inversión de la energía renovable? Es un proyecto que se habla hace muchísimos años y ahora con este marco normativo vamos a poder avanzar. Y ayer hablaba con la gente de Aluar que están interesados también en hacer una inversión muy importante para poder ser autosustentables en materia energética, que bueno, también gracias a este marco normativo vamos a poder avanzar cuanto antes. En realidad hubo algunas manifestaciones que fueron totalmente malintencionadas, porque la ley aclara en el texto claramente que no deroga la 5001, así que son eso, manifestaciones malintencionadas. Cualquier discusión que este gobierno dé la va a dar de cara a la gente y no va a ir paseando una ley que hoy está vigente a escondidas como han hecho otros gobiernos. Y en esta ley que se aprobó en ningún momento se discutió derogar esa ley. ¡Gracias! ¡Gracias!